Así como hablas de bien el tema del fanatismo religioso, así como lo llevas y como lo caracterizas, y habiéndote escuchado también más de una vez postular que la religión es un sistema de coacción, mi pregunta es, ¿hay algún aspecto de la religiosidad que vos resaltes o que consideres que pueda ser interesante para el hombre? Yo respeto muchísimo a la persona religiosa, a la persona que ha decidido tener fe, que ha decidido creer que hay algo más que lo que se ve, y que hace de esa fe y de esa creencia un sistema de vida para ser mejor con respecto a sus semejantes, que ha hecho de esa fe una ética. Respecto a las monjas, a los curas, a los rabinos, mientras a los del Islam, a los budistas, mientras esa fe sea una fe que no tenga que ver con separación, que no tenga que ver con que el otro, con esta especie de monoteísmo absurdo, que Dios tiene un nombre, y que ese nombre es el mío, o el nuestro, o el del pueblo. Dios es el sin nombre, no tiene nombre, es el misterio de la existencia. Hay gente que respeta que hay un misterio en la existencia. Por eso existe la religiosidad. La religiosidad se basa en el no saber. No existe una religiosidad que sabe. Se cree porque no se sabe. Por eso se cree. Se cree en lo que no se sabe. Y si uno tiene conciencia de que al creer no sabe, por definición es tolerante, porque tiene que ser tolerante consigo mismo, con su no saber. Entonces, ese tipo de religiosidad, de la persona devota, de la persona que cree que esa fe lo hace mejor humano con respecto a otros humanos, yo la respeto mucho. No respeto al religioso militar. No respeto a aquel que cree que pertenece a una religión en la que ha sido depositada una verdad. No existe esa verdad. Uno elige creer, porque Dios no existe como una piedra, una silla, una madera o un ladrillo. Dios es una decisión que se ha tomado de creer en algo más. Y ese algo más, gran invento del judaísmo, no tiene imagen. Es un vacío. Y si se lo llena con amor, la religión viene bien. Si se lo llena con odio, no sirve para nada. ¿Gerardo? Escuchándote esta última parte, quisiera una reflexión tuya acerca de la idea de Dios y de Baruj Espinoza. En Baruj Espinoza. Eso es muy divertido, porque el Dios de Espinoza es como el Dios de Leibniz, y como es el Dios de Descartes, es un Dios del siglo XVII. Todos estos filósofos eran grandes transgresores, como todos los filósofos importantes. Pero fueron grandes subversivos de la filosofía. Descartes también. Y estos tres son los grandes maestros de la filosofía hecha sistema. Hicieron los grandes sistemas del mundo. Aquello que Borges dijo, la metafísica es una de las ramas de la literatura fantástica. Se refería a estos locos de la filosofía. El sistema de Espinoza es el sistema de Dios, porque si no le ponía Dios, lo mataban. Descartes crea el discurso del método y toda su filosofía, en donde dice que existen las ideas innatas, que las puso Dios. Si no decía Dios, lo quemaban. Leibniz hace todo este sistema monadológico importante, en donde Dios ha compuesto el mejor de los mundos posibles, si no lo mataban. Entonces, estos dioses son nombres absolutamente descartables del sistema de Espinoza, como el de Descartes. Lo llaman Dios para que sus textos puedan sobrevivir. Aún con... Espinoza tuvo muchas dificultades en hacer sobrevivir sus textos. Espinoza creó un mundo. A ese mundo lo llamó sustancia. A esa sustancia la llamó divina. En realidad el único divino era él. Y le puso ese nombre cuando en realidad es muy cercano al ateísmo. Ese sistema funciona solo. Es una gran máquina autosustentable y autosuficiente, que no fue creada por nadie además, es eterna. Y nos incluye a todos. Todos somos esa sustancia, somos modos, somos formas de aparición. Entonces, ¿para qué Dios? Porque Dios generalmente se lo piensa como algo separado. Como algo que está en algún lugar y en algún tiempo. El Dios de Espinoza está en todas partes. Es animista. Si el Dios de Espinoza está en todas partes, no está en ninguna. La llamó Dios porque el orden teológico en el que vivía, supongo que así lo exigía. Igualmente es cierto también que desde la historia de la filosofía, el tema de Dios ha sido un tema recurrente en muchos filósofos. Yo a veces tengo la sensación como que es un concepto que la religión trabaja todo el tiempo, pero que es un concepto que la filosofía lo tiene como uno de sus problemas centrales. Y en ese sentido te pregunto, ya que Gerardo se te animó con una espinoza, ¿qué nos podés decir por ahí de tal vez la afirmación más trillada, pero no por eso importante de Nietzsche, de que Dios ha muerto? Nietzsche tuvo grandes frases. Esa es una de las más famosas. Tuvo otras menos famosas que son muy fuertes también. Pero el Dios ha muerto de Nietzsche no es un asesinato de alguien que existe. Porque si alguien dice que Dios ha muerto, quiere decir que Dios en algún momento vivió. Evidentemente Nietzsche no hablaba de eso. Lo que él estaba diciendo es algo muy real y muy concreto. Ningún valor moral desde la modernidad. Es decir, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XX, XXI, poco a poco, poco a poco, ningún valor es sagrado. Se han desacralizado los valores. Por lo tanto, todos los valores, lo que está bien y lo que está mal, es tema de discusión. No es que no importe. El nihilismo no es que no importan los valores, sino que se discuten. Y de hecho, los estamos discutiendo todo el tiempo. Cuando vienen los grandes pensadores profundos a lagrimear y a decir, ya no hay valores. No es que no haya valores, es que se discuten los valores. Y no podemos escapar de la discusión de los valores. Nadie podrá ir a algún lugar a volver a sacar un valor sacro. Y decir, tenemos que volver a creer. No, no es que una vez que ya lo rompiste, no se vuelve atrás. Con un pan haces migas, con un migas no haces pan. Entonces, es inevitable que desde ahora en más, desde el dios a muerto de Nietzsche, discutamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y que posiblemente no haya unanimidad, porque no existe más el valor universal. Entonces, las culturas chocan entre sí. Las civilizaciones chocan entre sí. Los dioses chocan entre sí. Tenemos opiniones distintas sobre el aborto. Tenemos opiniones distintas sobre el respeto a la vida. Tenemos opiniones distintas sobre la eutanasia. Tenemos opiniones distintas sobre el matrimonio igualitario. El que quiera buscar ahí una verdad, y rescatar la verdad unánime, no la va a encontrar porque se rompió. Entonces, estamos obligados a discutir de otro modo. Quizás más político, porque defendemos minorías, o porque tenemos valores que nosotros queremos luchar por ellos. Porque consideramos que humanismo es una cosa y no es la otra. Porque pensamos que la igualdad es así, pero no hay más valor sacro. No solamente porque no hay más religión universal sin que sea puesta en tela de juicio, sino porque el mundo se ha fraccionado. Y cuando Nietzsche dijo que Dios ha muerto, está diciendo, Occidente tuvo una etapa en la que quiso juntar todos los credos y juntar todas las opiniones en una pirámide vertical de Dios y la luz hacia abajo. Se truncó la pirámide. En la Revolución Francesa decapitaron a Luis XVI. Luis XVI era divino. Decapitaron a Dios. La Revolución Francesa decapitó a Dios. El mundo de la humanidad, de la fraternidad, de la igualdad y de la libertad, es un mundo sin Dios. Por lo tanto, es un mundo en que los valores se discuten, se polemizan y hay disenso. Y aquel que quiera venir acá con la verdad, ya sea con la cruz, con el Maguín David o con la luna, y decir, esta es la verdad y ustedes son los herejes, ese hombre simplemente es un tirano, no es un religioso. Y la tiranía siempre existió. Al no haber valores sacros, está abierto el tema de la opinión. No hay ciencia, no hay ciencia posible que nos venga a decir lo que está bien y lo que está mal. Tampoco hay religión. Esa es la edad en la que nosotros vivimos. La podemos vivir asustados por el peligro que significa o la podemos vivir con alivio, porque nos permite una libertad al fin reconocida. Porque si en realidad nosotros creemos que cuando existían estos valores sacros, la gente no se mataba entre sí, se está muy equivocado. Se mataba mucho entre sí. Así que en términos de muerte y vida estamos igual. Simplemente ahora nos tenemos que arreglar entre nosotros. Esa es la herencia además socrática, porque así empezó la filosofía cuando Sócrates fue a Atenas y dijo, los dioses ya no nos ayudan, nos tenemos que arreglar entre nosotros. Gracias.